¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por su indigno proceder Que fue su negro destino Las mujeres su castigo O la traición de un amigo Lo que al mal lo guió a él Oiga bien lo que le digo No se deje engañar Que fue su negro destino Lo que a la historia Lo hizo llegar Toño Bicicleta El terror de la humanidad Toño Bicicleta El terror de la humanidad El terror de los contornos De mi tierrita natal ¡Qué barbaridad! Toño Bicicleta El terror de la humanidad Pero Toñito, Toño, Toño Pero Toñito, Toño ¿Y a dónde tú vas a llegar? Toño Bicicleta El terror de la humanidad Ya se escucha la noticia Que burlaba la justicia Y por la ciudad Toño Bicicleta El terror de la humanidad La gente quiere clemencia Fuerte lejos de ellos Notan su inocencia ¡Gracias por ver el video! Música El calaboto, el palo del creador y el agua y sale del pozo Toño, 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 Toño y la bicicleta Apuesto a temblar a la humanidad completa Yo conseguí un sillín alto, un manubrio y una bocina Para que bufes Toño, porque ya no hay gasolina Música